¡Hola, hola! Bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio donde vamos a aprender y a divertirnos desde nuestros hogares. El día de hoy nos acompaña la maestra Andrea Flores, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Muy contenta de tenerte aquí, maestra, junto con Tom. ¡Hola, Tom! ¡Hola, hola a todos! El día de hoy vamos a tener el gusto de estar con todos ustedes en esta clase de matemáticas quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Muy bien, el día de hoy continuaremos aprendiendo cómo obtener el área de un rombo. Y tenemos que aprender a sacar el área del rombo para poder concluir con los señalamientos que vamos a poner en la escuela cuando regresemos. ¡Cierto, Tom! ¿Recuerdas qué fue lo que trabajamos la clase anterior con respecto al rombo? ¡Sí, maestra! A ver, dinos. Bueno... Recordemos algunas ideas importantes. Claro, maestra. Bueno, un rombo se obtiene formando un... Bueno, primero tenemos que tomar un rectángulo y trazar unas líneas perpendiculares que se crucen en el centro del rectángulo. ¡Muy bien! Luego unimos los extremos de esas líneas y nos queda un rombo así como ese y como el mío. ¡Muy bien, Tom! Así fue como trazamos un rombo, que es una figura con sus cuatro lados iguales, pero que no todos sus ángulos son iguales. ¿Qué más recuerdas, Tom? Sí, aquí está el mío de la clase pasada. ¡Ah, este es el que hiciste la clase pasada! ¡Muy bien! Recuerden que es importante el tema de la clase pasada, que lo recordemos, ya que nos servirá para obtener el área de cualquier rombo, como el de nuestros señalamientos, por ejemplo. ¡Ah! Maestra, yo hice uno de... de un señalamiento, maestra. ¿Que lo quieres ver? A ver, enséñame el que ya hiciste. Mira, es este. Y dice, recuerda mantener la sana distancia. ¿Ya lo vieron? ¡Sí! Muy bien, Tom. Yo también traje el mío. ¡Ah! Aquí está. ¡Guau! ¡Qué bien les quedaron! Pero nos falta calcular el área de los rombos para que la directora sepa cuánta lámina debe comprar. Recuerden que en la ferretería la lámina se vende por unidades cuadradas, metros cuadrados, decímetros cuadrados o hasta centímetros cuadrados. Y tenemos un problema para calcular el área de nuestros señalamientos. Maestra, durante las actividades de la clase anterior, pude observar algo que tal vez nos pueda ayudar. A ver, ¿qué observaste, Jenny? Había dos triángulos en cada uno de los cuadrantes del rectángulo. Entonces, quiere decir que de un mismo rectángulo podemos obtener dos rombos. Para saberlo, basta con poner los triángulos sobrantes de cuando hicimos nuestro rombo. A ver, eso es muy interesante. Pero, ¿qué te parece si lo demostramos para entender mejor el tema? Primero, un rectángulo, ¿te acuerdas? Entonces, lo teníamos de esta manera. Este va aquí. Este. Iría de esta manera. Iría acá. Este va acá. Y finalmente, este iría en esta parte. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos formado nuestro rectángulo. Ahora sí, podemos observar que si tomamos los triángulos de color naranja restantes que se formaron al cortar nuestro rombo, obtenemos otro rombo así. Bueno, en este caso no tenemos un rombo naranja, sino lo que estamos señalando es que estos tres triángulos nos pueden servir y si los sobreponemos nos vamos a dar cuenta que vamos a formar otro rombo del mismo tamaño. ¿Me ayudas a sobreponer las piezas de mí? Mira, este aquí. Y va a quedar exactamente del mismo tamaño. ¿Ya lo vieron? Sí. Entonces, como podemos ver, un rombo tiene la mitad de área del rectángulo. ¡Exactamente! Con este ejemplo se muestra que hay dos rombos con la misma área dentro de un rectángulo. Por lo tanto, se podría decir que un rombo tiene la mitad del área de un rectángulo. Veamos la siguiente imagen para poder descubrir la fórmula para obtener el área de cualquier rombo. ¿Ya lo vieron? Como podemos ver, tenemos un rombo con dos líneas que lo cruzan. ¿Ya las viste, Tom? ¡Sí! Recuerden que esas líneas se llaman diagonales. Ahora sí, Tom. Las dos diagonales son iguales. Es decir, ¿tienen la misma longitud o el mismo tamaño? No, maestra. Yo veo que la diagonal naranja es más larga que la amarilla. ¡Exacto, Tom! Tenemos una diagonal más larga que la otra. A esta la vamos a llamar diagonal mayor. A la amarilla sería nuestra diagonal menor y entonces la naranja sería nuestra diagonal mayor. Y como podemos ver en la siguiente figura, la diagonal mayor es la base del rectángulo. Y la diagonal menor es la altura de este rectángulo. Entonces, si las diagonales miden lo mismo que la base y la altura de un rectángulo y todos los rombos tienen la mitad del área de un rectángulo, podemos multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor, lo que nos daría el área de un rectángulo, porque serían su base y su altura. Pero como ya dijimos que el rombo tiene la mitad de área para el rectángulo o la del rectángulo, entonces lo que nos resulte de multiplicar las diagonales lo dividimos entre dos y ya tenemos el área de nuestro rombo. Así es como lo podemos calcular el área de cualquier rombo y la podemos escribir con la siguiente fórmula. La fórmula para entonces calcular el área del rombo, ¿cómo sería? Recordemos que el rombo no tiene base ni altura, pero tiene diagonales. Una es más grande y una es más pequeña. Por lo tanto, la fórmula para calcular el área de cualquier rombo será diagonal mayor por diagonal menor y esto lo vamos a dividir entre dos. ¿De acuerdo? Y la podemos escribir de esta manera, a mayúscula igual a D mayúscula, que significa diagonal mayor, por diagonal menor entre dos. Muy bien. Así es, don. Como lo vamos en esta siguiente figura, la diagonal mayor es la línea punteada de color naranja y la diagonal menor es la línea punteada de color amarillo. Ah, ahora entiendo la relación y el porqué de la fórmula y ya también la puedo leer. El área de un rombo es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor entre dos. Exactamente. Sí, maestra. Con la fórmula será mucho más sencillo y podremos decirle a la directora cuánta lámina debe comprar. Exacto, Jenny. La fórmula nos facilita el trabajo. Pero ahora quiero que me digan con cuál señalamiento quieren que iniciemos. Con el mío, maestra, por favor. Con el tuyo. Muy bien. Y dice aquí, recuerda mantener la sana distancia. Y como pueden ver, tenemos nuestras dos diagonales y la medida de cada una de ellas. Sí, en mi casa lo medí, maestra, con la regla y las medidas eran las siguientes. A ver, dime. La diagonal mayor mide 87 centímetros. Ajá. Y la diagonal menor mide 66 centímetros. Muy bien, Ton. Entonces vamos a utilizar la fórmula para calcular el área de tu señalamiento y vamos a ver... ¿Me puedes decir cómo era la fórmula? Sí, es diagonal mayor por diagonal menor. Ajá. Entre... Entre dos. Y ahora, entonces, lo que vamos a hacer es sustituir nuestras medidas en la fórmula. Entonces tenemos que la diagonal mayor es igual a 87 centímetros. Y lo vamos a multiplicar por los 66 centímetros de la diagonal menor. Y lo que nos resulte lo vamos a dividir entre dos. Voy a hacer aquí la sustitución. El área es igual a la diagonal mayor que es 87. Y 7. Por la diagonal menor... ¿Qué cuánto mide, Jenny? 66 centímetros. Gracias. Por 66. Y esto lo vamos a dividir entre dos. Vamos a utilizar la calculadora y vamos a ver cuál es el resultado. 87 por 66 es igual a 5,742. Sí. Entre dos. Esto es igual a 2,000. El área es igual 2,871 centímetros cuadrados. Sí, maestra. Ese es justamente... A ver, tú dime cuál fue tu procedimiento, Tom. ¿Qué fue lo que hiciste? Ah, pues yo hice exactamente lo mismo, maestra. Ah, muy bien. Entonces lo hiciste perfecto. ¿Y tienes el mismo resultado? Sí. Muy bien. El área del rombo con el que Tom hizo su señalamiento es de 2,871 centímetros cuadrados. Maestra, ahora es turno para que calculemos el área del señalamiento que yo hice. Muy bien, Jenny. Muéstranos tu señalamiento con las medidas de sus diagonales. Vamos a recorrer el detón de este lado y ahora vamos a hacer las operaciones para el tuyo. Lo voy a poner más arriba para que estén más o menos a la misma altura. Muy bien. Y podamos ver el de los dos. Ahora sí. Me quedó bien bonito, ¿verdad, maestra? Te quedó bien bonito. El tuyo dice lava frecuentemente tus manos con agua y jabón. Ahora sí. Vamos a empezar con la fórmula. El área es igual a diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ahora sí. Dime los datos que voy a colocar en la sustitución. Ok. Mi diagonal mayor es de 98 centímetros. Muy bien. Y la diagonal menor es de 72. Ajá. Esto lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir entre 2. 98 por 72 entre 2. Ahora sí, Tom. Dime cómo lo podríamos hacer. Vamos a multiplicar 98 por 72 por 72 y este es un total de 7,056. Ahora lo vamos a dividir entre 2 y el resultado sería 3,528 centímetros cuadrados. Entonces, área igual a 3,528 centímetros cuadrados. Así es, maestra. El área es igual a la diagonal mayor, o sea, 98 por la diagonal menor entre 2. Muy bien. Y entonces tendríamos un área de 3,528 centímetros cuadrados. Muy bien. Tom, lo estás haciendo perfecto. Ahora sí, maestra, ya tenemos los datos que necesitábamos. El señalamiento de Tom tiene un área de 2,871 centímetros cuadrados y el mío tiene un área de 3,528 centímetros cuadrados. De manera que si lo sumamos y mis cálculos no me fallan, en total la directora necesita comprar 6,399 centímetros cuadrados de lápiz. Muy bien, pero ¿qué te parece si comprobamos este resultado que nos acabas de dar en la calculadora? A ver, vamos a ver si es. ¿Me ayudas a sumar cuánto mide el área del letrero de Tom? Claro que sí. El área de Tom son 2,871 centímetros cuadrados y el del mío son 3,528 centímetros cuadrados. Y el resultado es justo lo que dijiste, 6,399 centímetros cuadrados. Esta es la cantidad de lámina que la directora va a necesitar para elaborar estos dos letreros tan hermosos que hicieron ustedes. ¡Woohoo! ¿Y qué creen? Les tengo una noticia. ¿Qué, maestra? La clase ha terminado. ¡Ahhh! Pero espero que le hayamos podido ayudar a la maestra. Pues gracias a los señalamientos, ahora sabemos que para poder calcular el área de cualquier rombo, se multiplican las diagonales y el producto se divide entre dos. Área igual a diagonal mayor por diagonal menor entre dos. ¡Muy bien, maestra! Ya no voy a olvidar la fórmula y podré sacar el área de cualquier rombo. ¡Muy bien, don! Pues queridos alumnas y alumnos que están ahí en casa, esta es la fórmula para calcular el área de cualquier rombo y es así como nos despedimos y llegamos al final de esta clase en la cual descubrimos la fórmula para calcular el área del rombo. Gracias por tu participación y hasta la siguiente clase. Maestra, muchísimas gracias porque nos encanta aprender matemáticas. ¡Ay, muchas gracias! Seguramente nuestros alumnos que están en casa también están muy felices con estas clases. Y pues ahora sí, despido a la maestra Andrea Flores que estuvo el día de hoy con nosotros y a Ton. Gracias, Ton. Muchas gracias, Jenny. ¡Sí, gracias! Gracias, Ton. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con las señales de la carretera 2. ¡Hasta la próxima! Pero antes, vamos a movernos un poco. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? una más acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha al mismo tiempo elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha que se vea. La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa punto cep punto gov punto mx y en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, la siguiente liga. Aprende en Casa 3, a la siguiente liga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!